Hablar de 1994 significa remontarnos al magnicidio que cimbró no solo a la clase política, sino a todos los que veían al candidato presidencial del PRI como aquel que podía terminar con ese México que tenía hambre de sed y justicia. Hubo un detenido, pero a los 29 años aún hay muchas preguntas y tal vez pocas respuestas. ¿Quién y por qué dio la orden? Este es el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Archivos secretos de El Heraldo de México En 1994, México se alistaba para elegir al sucesor del PRIista Carlos Salinas de Gortari, cuyo gobierno se caracterizó por una tendencia a la privatización y el impulso a las inversiones extranjeras gracias a un ambicioso tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, lo que le valió un alza en su popularidad y la posibilidad de elegir al que sería su sucesor. Ese famoso dedazo apuntó hacia Luis Donaldo Colosio, entonces secretario de Desarrollo Social, quien ya tenía prácticamente ganada la presidencia, porque en aquellos años el poder estaba en manos del PRI, aunque el PAN venía pisándole los talones al ganar elecciones locales. Las campañas empezaron en marzo del 94. El día 6, desde el Monumento a la Revolución, el candidato presidencial del partido hegemónico enunció el discurso que significaría la ruptura con Salinas de Gortari y el cual marcaría el resto de su carrera, que de hecho duraría muy poco. Quizá muchos recuerden el famoso yo veo un México con hambre de sed y justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. En menos de un mes, el discurso esperanzador del PRIista fue captando adeptos, sobre todo aquellos de clase media y baja, cuyo poder adquisitivo se había visto afectado con las políticas económicas de Salinas de Gortari. Poco a poco, los eventos de Colosio se fueron llenando. La campaña lo llevó a la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, en Baja California. Cobijado por la gente, Colosio se presentó en aquel estado fronterizo sin saber que de entre la multitud provendrían los dos disparos que terminaron con su vida. Eran las 5 con 5 de la tarde del miércoles 23 de marzo de 1994. Colosio caminaba entre sus simpatizantes mientras de fondo se escuchaba una canción que, a la fecha, carga con un estigma. Los acordes de La Culebra de la banda Machos sirvieron para esconder las detonaciones. Se escuchó dos veces, huye José, y cada una significó un disparo. Una bala hirió a Colosio en la cabeza y otra más le entró por el abdomen. A Luis Donaldo lo llevaron de emergencia a un hospital local, pero nada se pudo hacer. La noticia le dio la vuelta al mundo. Habían asesinado a sangre fría al candidato presidencial del revolucionario institucional, al futuro presidente de México, en pocas palabras. La policía detuvo in situ a Mario Aburto Martínez, un michoacano de apenas 23 años que no puso resistencia y confesó ser un asesino solitario. Pero muchos misterios giran en torno de este hombre, pues se dice que lo cambiaron por otra persona entre el momento de su captura y cuando fue presentado a los medios como el autor material del magnicidio más grande desde que mataron a Obregón en el 28. Pero ¿qué hay del autor o autores intelectuales del crimen? ¿Por qué muchos creen que Aburto no actuó solo pese a que fue condenado en 1995 por el asesinato de Colosio Murrieta? Estas son algunas de las teorías que surgieron luego del asesinato. ¿Recuerdan el sentido discurso del monumento a la revolución? Se cree que el haber evidenciado la desigualdad fue la sentencia de muerte del candidato y que el propio Salinas de Gortari estaba detrás del asesinato de su evidente sucesor, quien todo parecía indicar que no seguiría su agenda. Segunda teoría del asesinato, Manuel Camacho Solís. El entonces jefe del departamento del Distrito Federal era cercano a Salinas, pero poco cobijado al interior del PRI debido a que tenía acercamientos con la oposición. Al no quedar como el señalado por el dedazo, renunció a su cargo y se negó a felicitar a Colosio, pese a que el presidente de México insistía en que su candidato era respaldado por el tricolor. Tercera opción, el narco. En su discurso del 6 de marzo, Colosio le declaró la guerra al influyentismo y a la corrupción, y eso implicaba desenmascarar a aquellos en el poder que permitían el tráfico de droga. Una de las líneas de investigación fue que los cárteles dominantes en ese entonces, el de Sinaloa y el de los Arellano Félix, se sintieron amenazados y la única forma de que su imperio no se viera afectado era no dejar que Colosio llegara a la presidencia. En total, la Procuraduría General de la República indagó 24 posibles móviles del magnicidio. La oficial fue la del asesino solitario, pero la mayor parte de mexicanos creen que altas esferas del gobierno decidieron quitarlo del camino para poner a alguien que sí pudiera ayudarlos a perpetuarse. Ernesto Zedillo, exsecretario de Educación y coordinador de la campaña de Luis Donaldo, quien, como todos sabemos, ganó la elección en el 94 y fue el último presidente priista del siglo XX, pues en el 2000 el PAN llegó al poder y terminó con décadas de hegemonía tricolor. Pero aquí no termina el misterio del asesinato de Colosio, pese a que la carpeta se cerró en el año 2000, pues 22 años después la Fiscalía General de la República reabrió el caso y ordenó una nueva investigación para explorar posibles violaciones a los derechos humanos de aborto durante su proceso penal, es decir, pudo haber sido víctima de tortura al momento de la detención, lo cual si bien no lo eximiría de ser el culpable, sí habría sido factor determinante para confesar el crimen. A casi 29 años del magnicidio de Colosio, aún quedan muchas preguntas por responder, pues la duda de quién o quiénes fueron los autores intelectuales sigue ahí, latente.